Hola que tal, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Genshin Impact, hoy vamos a hablar sobre el Traveler Hydro y vamos a hacer su build, ver en qué equipos puede encajar y si merece la pena. Así que sin más dilación, adentro vídeo. Hoy no voy a hacer presentaciones porque el Traveler lo tenemos todos y como ya sabéis, cada vez que llegamos a una nueva región, pues podemos cambiar el elemento del viajero y en este caso, al ser la región de Fontaine, nos toca el Traveler de Hydro. Voy a empezar hablando de sus talentos, tenemos los ataques normales, el Traveler como ya sabéis es un personaje de espada ligera y ya conocemos sus ataques normales, tenemos el ataque normal que va a hacer un combo de 5 golpes, el ataque cargado que gasta aguante y hace un golpe doble con espada y luego tenemos el ataque descendente, que ya sabéis que cuando estamos en el aire y golpeamos, nos lanzamos hacia el suelo y golpeamos en área. No parece que estos ataques vayan a ser muy importantes en el Traveler, así que no voy a hablar nada más de ellos. Luego tenemos la habilidad elemental, que es el ataque más diferente que tiene el Traveler y es un ataque que realmente no se parece a ningún ataque que hayamos tenido hasta ahora en el juego. Lo podemos hacer pulsando una única vez o podemos mantener el ataque pulsado. Si lo pulsamos una única vez, no es nada especial, vamos a lanzar un torrente de agua hacia el frente haciendo daño hidro a los enemigos. Y si lo mantenemos pulsado, ahí es donde tenemos realmente la novedad y a mí personalmente este ataque me recuerda mucho a los dibujos japoneses, ataques como bola de dragón, hay gente que incluso me ha dicho que le recuerda a Iron Man, ya que el Traveler se queda fijo en el terreno y va lanzando gotas de agua que van a hacer daño hidro a los enemigos cuando les golpeemos. Y luego para rematar, pues hacemos un ataque un poquito más potente. Luego por otra parte también nos indica que conforme vamos haciendo este ataque vamos a ir perdiendo vida hasta un máximo de un 50%, nunca vamos a bajar más del 50% de la vida del viajero. Esto lo que hace además es que cuanto más vida perdamos, más daño vamos a hacer. Y luego nos indica que este ataque cada cierto tiempo va a golpear con la energía Neuma, que ya sabéis que es una nueva mecánica de Fontaine. Aquí tenemos los porcentajes de daño que hace esta habilidad elemental, no son muy altos aunque ya sabéis que golpea muchas veces. También nos indica que el estado en el que estamos cuando mantenemos el botón pulsado va a durar como máximo 6 segundos y el tiempo de espera que vamos a tener en cualquiera de los dos casos es de 10 segundos. Esta habilidad en principio va a ser su habilidad más importante, ya que como vais a ver luego cuando os hable de la habilidad definitiva, la habilidad definitiva no es que sea muy buena y nuestro gameplay lo vamos a basar en esta habilidad. Y ahora es el turno de la habilidad definitiva, que tiene una descripción súper cortita, nos indica que va a liberar una burbuja flotante que se va a mover lentamente y que va a infligir continuamente daño hidro a los enemigos que estén cerca. A mí me recuerda mucho al huracán que hacía el Traveler de Anemo, solo que esta es una versión mucho peor, ya que ni siquiera vas a traer a los enemigos y la mayoría de las veces la habilidad definitiva se va a ir del campo de batalla sin apenas golpear a los enemigos. Y luego además de eso, la duración es súper corta, solo 4 segundos, el tiempo de espera para lanzarla es altísimo, 20 segundos, y la energía elemental que necesitamos para tirarla también es altísimo, que es de 80. Y ahora os voy a hablar de las pasivas, tenemos el primer talento pasivo, que nos indica que cuando las gotas de rocío lanzadas al mantener pulsada la habilidad elemental golpean a un enemigo, cerca de la viajera se van a crear unas gotas primigenias y al recogerlas vamos a recuperar un 7% de nuestra vida. Solo se va a poder crear una gota por segundo y se van a poder liberar un máximo de 4 cada vez que lancemos la habilidad elemental. Esto es un extra que está bien y nos puede venir bien para recuperar vida, ya que sabéis que al lanzar esta habilidad elemental pues vamos a perder vida. Y luego tenemos el talento 2, que nos indica que si se consume vida de efecto de propulsión al mantener pulsado la habilidad elemental, el daño de la erupción torrencial creada tras terminar de liberar dicha habilidad va a aumentar en un 45% de la vida total consumida por la viajera mientras estábamos lanzando la habilidad elemental. Y nos dice que como máximo podemos aumentar el daño 5000 puntos de esta manera. Este talento pasivo no está mal porque nos va a potenciar nuestro mejor ataque que es la habilidad elemental. Y luego como ya sabéis, la viajera no tiene habilidades que no apliquen al campo de batalla, no es como otros personajes, así que aquí se acaban los talentos pasivos. Ahora es el turno de las constelaciones. Como ya sabéis, las constelaciones de la viajera nos las van a regalar simplemente con avanzar la historia, nos suelen ir dando las constelaciones o las tenemos como recompensa por ir completando la exploración del juego. Así que tarde o temprano todos vamos a tener las 6 constelaciones. Lo único malo que en esta primera versión no podemos conseguir todas. La constelación 1 se llama Lagos Undosos y nos indica que al recoger una gota primigenia, que os recuerdo que son las gotas que vamos a generar al lanzar la habilidad elemental después de tener desbloqueado el primer talento pasivo, la viajera va a recuperar 2 puntos de energía elemental, así que el total de puntos que debemos recoger con esta habilidad elemental son 8 puntos extras. Lo cual nos viene bien para la recarga de energía, ya que como os he mencionado además necesitamos muchísima recarga de energía porque la habilidad definitiva tiene un coste muy alto. Luego tenemos la constelación 2 que se llama Arroyos Borboteantes y nos indica que va a reducir en un 30% la velocidad a la que se mueve burbuja flotante de la habilidad definitiva y va a aumentar en 3 segundos su duración. Es curioso que esta constelación está hecha para rectificar lo mal que está hecha la habilidad definitiva. Aunque aún así ni siquiera me parece suficiente, va a reducir la velocidad para que no se vea tan lejos del campo de batalla e intente golpear a algunos enemigos más y va a hacer que dure 3 segundos más nuestra habilidad definitiva para tener un total de una duración de 7 segundos. Igualmente con el CD de 20 segundos que tiene me parece poquísimo, pero bueno, todo lo que sea mejorar un poquito la habilidad está bien. La constelación 3 que se llama Olas Furibundas lo que va a hacer es aumentarnos la habilidad elemental en 3 niveles, lo cual no está mal ya que es nuestra mejor habilidad. Luego tenemos la constelación 4 que se llama Aluviones Precipitantes y nos indica que al utilizar espada ondulante, se va a crear un escudo ondulante con una capacidad de absorción equivalente al 10% de la vida máxima y con un 250 de efectividad de absorción de daño hidro. El escudo va a durar hasta que se termine de liberar la habilidad. Y luego nos indica que una vez cada 2 segundos, tras golpear a un enemigo con las gotas de rocío, si la viajera está protegida por un escudo ondulante, su capacidad de absorción se va a reponer un 10% de su vida máxima. Y si no está protegida por él, se va a crear un nuevo escudo. Esta constelación me parece imprescindible en la viajera y hasta que no la tengamos, la viajera va a ser mucho menos jugable. Lo que hace es que nos pone un escudo mientras estamos utilizando nuestra habilidad elemental cargada y así cuando estemos golpeando a los enemigos con las gotas de agua no nos van a poder interrumpir tan fácilmente. Y sobre todo vamos a estar un poquito más protegidos para no morir instantáneamente. Sin esta constelación seguramente necesitemos tener algún personaje que nos aporte un escudo y cuando tengamos esta constelación no va a ser necesario. Así que esta constelación me parece la mejor que tiene. La constelación 5 se llama Meandro Serpenteantes y lo que va a hacer es aumentarnos el nivel de la habilidad definitiva en 3 niveles. La habilidad definitiva ya os he dicho que no me gusta mucho, pero bueno, como siempre os digo, todo lo que sea mejorar está bien. Y luego terminamos con la constelación 6 que se llama Mareas de la Justicia y lo que nos indica es que cuando la viajera recoge una gota primigenia, las gotas estas las íbamos a generar con la habilidad elemental, os lo recuerdo, vamos a regenerar vida para el personaje cercano con menor porcentaje de vida del equipo en una cantidad equivalente al 6% de la vida máxima de dicho personaje. Esto lo que va a hacer es transformar a la viajera en una healer, pero no solo para ella, sino también para el resto de nuestros compañeros de equipo. Yo entiendo que aquí pone el personaje cercano con menor porcentaje de vida y esto aplicará tanto a personajes que estés jugando con ellos en multijugador o los que tengas en tu equipo, en este caso seguramente curaría al que menos vida tenga. Como no tenemos esta constelación disponible en el juego, pues no sé cómo funciona, pero ya os digo que seguro que es así. Y ahora vamos a hacer la build para la viajera. Ya os comento que no es un personaje que me guste mucho a simple vista y creo que la única forma de utilizarla es con su habilidad elemental. Y yo creo que la mejor forma de utilizarla es como aplicadora de hidro. No va a ser un personaje que haga muchísimo daño, ni en principio debería ser el personaje que haga las reacciones elementales de nuestro equipo. Pero al tener un rol de DPS en campo, lógicamente lo que tendríamos que hacer es buildear a la viajera buscando que ya que está golpeando a los enemigos haga el máximo daño posible. Entonces las armas que tenemos que ponerle principalmente son armas que hagan daño, es decir, armas de DPS. Si quiera repasar qué armas le pueden funcionar, yo lógicamente no tengo todas las armas que hay en el juego, así que os las nombro y las pongo por aquí por encima en una imagen. Armas de 5 estrellas que te pueden servir en la viajera, pues prácticamente en realidad todas las armas nos podrían servir, pero principalmente las mejores pueden ser el clorófilo refulgente, la luna ondulante de Futsu, el reflejo de las tinieblas, el cortador deja de primordial y luego ya un poquito peores serían el rompe montañas o la hoja afilada celestial. La hoja afilada celestial tiene como estadística secundaria recarga de energía, que nos puede venir bien en este caso para recargar la habilidad definitiva de la viajera. Y luego armas de 4 estrellas, pues como sucede con los DPS, las dos mejores armas de 4 estrellas son las del pase de batalla, que son esta que tengo equipada yo en este caso, que es la espada negra. Y luego está el colmillo lupino, que es la nueva espada del pase de batalla, que también viene muy bien para DPS. Luego la tercera mejor espada, seguramente sea la espada larga del peñasco oscuro, que sabéis que podemos comprar de manera gratuita en la tienda del juego. Bueno, de manera gratuita, tampoco es que sea de manera gratuita 100%, pero con las moneditas que conseguimos después de tirar los gachapones, pues podemos comprar esta espada. Es la tercera mejor en este caso, porque tiene de estadística secundaria daño crítico, que siempre viene muy bien para los DPS. Y luego pues hay muchas espadas que te dan ataque porcentual, que nos podrían llegar a servir en el viajero, pero yo en este caso seguramente utilizaría la nueva espada que nos han dado en la forja, que se llama Requien Abyssal, que es una espada 100% free to play, que podemos conseguir todos, y que además en este caso vamos a aprovechar la pasiva, por lo tanto nos viene perfecta para la viajera. Antes de terminar con las espadas, me gustaría hacer una especial mención para la espada del sacrificio, ya que aunque no es una espada que esté muy orientada a hacer daño, tiene la característica de que nos puede resetear la habilidad elemental, y en este caso con la viajera nos puede venir bien, sobre todo para alargar el tiempo que está en el campo de batalla atacando con la habilidad elemental, y eso nos puede venir genial en los casos en los que ella sea la aplicadora del elemento, que es como yo creo que va a ser mejor utilizada a la viajera, aplicando hidro mientras el resto de compañeros hacen daño. Al poder resetear nuestra habilidad elemental con la espada del sacrificio, pues podemos hacer mucho mejor este rol. Eso sí, solo se activa con el último golpe que hacemos al final, este reseteo, por lo tanto necesitamos que la espada del sacrificio tenga un refinamiento muy alto, mínimo 4 o 5, ya que si no la mayoría de las veces no va a resetear la habilidad elemental y no nos va a servir para nada la espada. No sé si esta terminará siendo la mejor espada de la viajera, pero a mí personalmente me gusta mucho. Ahora es el turno de hablar de los sets que podemos utilizar en la viajera. Es muy importante saber cómo vamos a utilizar a la viajera para saber qué sets le vamos a poner, porque no en todos los equipos funcionan todos los sets igual. El último set que ha salido, el de cazador fantasmal, es un set muy estándar que podemos utilizar en muchísimos equipos, aunque eso sí que es cierto que el set de dos piezas no lo vamos a utilizar para nada, pero sí que vamos a aprovechar bastante bien el set de cuatro piezas, ya que como con la habilidad elemental perdemos vida, pues vamos a aumentar nuestra probabilidad de crítico hasta en un 36% que no está nada mal. Eso sí, hay que asegurarse de estar siempre por encima del 50% de vida para que se active la pasiva. El set del sueño de la ninfa también me parece una buena opción. Dos piezas nos van a aumentar el bono de daño hidro, que nos viene muy bien, y con cuatro piezas lo que vamos a hacer es aumentar nuestro ataque según el número de cargas que tengamos. Y además del ataque también se va a aumentar nuestro bono de daño hidro. Aquí únicamente lo que nos va a interesar además es a veces pegar algún ataque normal para poder acumular una carga más y el resto de cargas acumularlas con la habilidad definitiva y la habilidad elemental. Con la habilidad elemental en principio vamos a acumular todas las cargas que necesitamos y así siempre vamos a obtener tanto el bono de ataque como el bono de daño hidro. Así que es un set que puede estar bastante bien. También nos puede servir el set de deceso de cinabrio, el cual con dos piezas nos va a dar un ataque extra del 18% y luego el set de cuatro piezas nos indica que al usar la habilidad definitiva vamos a tener un efecto que nos va a aumentar el ataque. Y este efecto se va a acumular cada vez que perdamos vida. De esta manera vamos a poder aumentar el ataque muchísimo ya que con la habilidad elemental perdemos vida. Eso sí, no hay que olvidarse nunca que antes de empezar a utilizar la habilidad elemental tenemos que haber lanzado previamente la habilidad definitiva para que se active el set. Así que en este set es importante tener recarga porque nuestra habilidad definitiva sí que es imprescindible. Y luego hay un último set que nos puede servir pero solo en un caso en concreto, que es en el caso en el que vayamos con equipos de dendro, que serían los equipos de florecimiento sobre florecimiento y crepitar. En este caso lo que haríamos sería equipar a la viajera con el set de recuerdos del bosque para poder equipar a nuestro personaje de dendro con otro set más ofensivo. Y así con la viajera, aunque desperdiciemos el set de dos piezas, vamos a bajar la resistencia dendro a los enemigos y nuestro DPS o sub DPS se va a aprovechar de esta situación. Así que haríamos un poquito más de rol de soporte en este caso. Tampoco me parece una locura el set del ritual antiguo de la nobleza para sobre todo beneficiarnos del buffo de las cuatro piezas que ya sabéis que van a potenciar el ataque de todos los miembros de nuestro equipo después de lanzar la habilidad definitiva. Lo único, igual que con otros sets que os he comentado, hay que tener mucha recarga de energía para tener siempre disponible la habilidad definitiva en cada una de nuestras rotaciones. Pero si no lo lleva ningún otro compañero de equipo, pues podemos ponerle la viajera al set de la nobleza. Ahora os voy a hablar cómo vamos a utilizar la viajera y en qué equipos la vamos a poner. También os digo, hasta que no tengamos la constelación 4. Creo que en la mayoría de los equipos la viajera no va a ser utilizada fácilmente, ya que la constelación 4 nos va a dar el escudo que nos va a proteger de los enemigos y o ponemos a Zhongli de todos los equipos o esperamos a tener la constelación 4 para hacer equipos viables. Os he empezado con este equipo de vaporizados, es el equipo de vaporizados clásico, con Chanlin, con Sakarosa y con Bennett. Ya sabéis que aquí quien hace el daño es Chanlin y en este caso lo que vamos a hacer con la viajera es aplicar hidro. Lo malo de nuestra rotación es que la habilidad elemental de la viajera dura muy poco tiempo, sobre todo comparándolo con el pironado de Chanlin, así que en este caso una de las soluciones sería poner como os he comentado la espada del sacrificio en la viajera y poder resetear la habilidad elemental para que dure más nuestra aplicación de hidro. Otro equipo donde puede ir la viajera es un equipo de congelados, un ejemplo de equipo de congelados puede ser este, donde Ganyu sería sub DPS, donde llevaríamos un personaje de anemo, en este caso os he puesto a Venti, que además nos va a juntar a los enemigos y eso no viene muy bien, y Senje en este caso potenciaría el daño de crío. La viajera nos aporta el hidro para mantener a los enemigos congelados y el daño principalmente se repartiría entre Senje, Kazuha y Ganyu. Este es un equipo donde el set que le podríamos poner a la viajera es el set de nomada del invierno, ya que los enemigos van a estar casi siempre congelados y vamos a tener una probabilidad de crítico extra de un 40%, lo cual está genial. Este equipo no tiene curación, nada más la que nos pueda aportar la viajera, que además con la constelación 6 también va a poder curar al resto de nuestros compañeros. Si no tenemos a Ganyu o queremos utilizarlo en otros equipos, pues podemos utilizar a personajes como Rosaria, como Kaella, como Laila y también podríamos llegar a utilizar a Diona en este equipo, aunque en principio no sería necesario ni el escudo ni la curación. Otro ejemplo de equipo sería este de sobreflorecimiento, formado por la viajera, por Nagida, por la Shogun Raiden y os he puesto a Kokomi, pero podéis poner otro healer. Os puede valer Bárbara, os puede valer Baizu y os puede valer Yao Yao. Si os quedáis cortos en la aplicación de Dendro, pues no pongáis a Kokomi y podéis poner a Yao Yao. Aquí en este caso la viajera se quedaría en el campo de batalla con la elemental aplicando el elemento de Hidro, Nagida nos aplicaría el Dendro y ya sabéis que quien hace la reacción elemental y el daño es la Shogun Raiden, que la llevaríamos equipada a Maestría Elemental. Si estáis pensando en un equipo de crepitar con Toma, que sería igual que este pero con Toma, no nos va a funcionar porque la viajera no activa la habilidad definitiva de Toma, por lo tanto no aplicaríamos Pyro y no podríamos hacer la reacción elemental. El único personaje que puede hacer el rol de crepitar aquí sería Deya con su habilidad elemental. Entonces el equipo de crepitar estaría formado por estos mismos personajes, lo único que iríamos con Deya en lugar de la Shogun Raiden. Y luego para terminar con los equipos, os hablo de este equipo de florecimiento que estaría formado por la viajera, por Nilou, que es imprescindible, y dos personajes de Dendro, en este caso os he puesto a Nagida y os he puesto a Yao Yao. El funcionamiento es el típico de los equipos de florecimiento con la viajera en el campo de batalla aplicando Hidro. La única alternativa a personajes de Endro si no tenéis a Nagida, como tampoco podemos utilizar a la viajera, que sería la segunda mejor aplicadora de Dendro del juego fuera del campo de batalla, pues en este caso tendríamos que utilizar a Kolei. Así que estos equipos sin Agida no me parecen muy viables. Y voy a finalizar el vídeo haciendo una pequeña conclusión de la viajera Hidro. A mí personalmente me parece que es un personaje que está bastante flojo, no me termina de convencer como aplicadora de Hidro en el campo de batalla. Cualquier personaje de catalizador va a hacer lo mismo y ya os he dicho que la habilidad definitiva me parece flojísima y no le he encontrado mucha utilidad, la verdad. De todos los equipos que os he dicho, en ningún caso va a ser la mejor opción y en todos los casos va a haber personajes que hagan mucho mejor esto. Ojalá fuera un mejor personaje y os pudiera decir otra cosa, pero la verdad es que está bastante flojita la viajera y no merece mucho la pena. Y a mí personalmente me parece una de las peores viajeras que hay e incluso puede que sea la peor de todas.